Ayer fue el día en el que la parroquia de Nuestra Señora de las Marismas acogió el acto de coronación de las personas que reencarnarán a los Reyes Magos para la Cabalgata que recorrerá las calles de Mar y Bañez el próximo 6 de enero. En este acto estuvieron presentes el representante pedanio Manuel Pérez y la delegada de participación ciudadana Nieves Fernández. El acto comenzó con el sonido navideño de los tradicionales villancicos interpretados por el coro de campanilleros de la Inmaculada. A continuación Julián Jesús Hernández Lancha párroco de Nuestra Señora de las Marismas tomó la palabra para dar la bienvenida y felicitar la Navidad a todos los vecinos de esta pedanía palaciga así como desear una buena jornada a los Reyes Magos de 2019. Seguidamente se llevó a cabo el descubrimiento del cartel anunciador de esta cabalgata obra de la niña Jael Román Méndez que recibió por dicho trabajo un regalo de manos de la delegada de participación ciudadana. Para la próxima cabalgata de Reyes Magos de Maribáñez el representante de la carroza de la estrella guía 2019 será el niño José María García Bejines que recogió su cetro. El rey Melchor de 2019 será Rafael Roldán Benítez. Gaspar estará en la persona de Francisco Escamilla Mena y el rey Baltasar será Jesús Ruiz Chinchilla. Todos ellos recibieron las coronas de manos de sus antecesores Daniela Díaz, Sara Rincón, Antonio Mena y Ana Belén Borquez respectivamente que además fueron reconocidos con un detalle entregado por el Ayuntamiento Palacigo agradeciendo su colaboración en la cabalgata de Maribáñez del pasado año. El acto culminó con la música del coro de campanilleros de la Inmaculada.